Ahí vámonos. Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso. Fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Guau. Ya voy, ya estoy entendiendo a dónde va a dirigir la historia con esto que nos acaban de presentar. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. ¿Y? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. Sí. ¿Terminó, terminó? Digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jim. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, ah, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales. Por sus actos, llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo Miles. Sin su apoyo, yo no podría hacer mi labor. Sí. He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa. La puta quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Quiero verte sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Miles! ¡Miles! ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Miles! ¡Miles! ¡Gracias a Dios! ¿Me escuchas, bebé? ¡Si me escuchas, bebé, hermano! ¡Quédate aquí! ¡Iré a buscar a tu padre! ¡Peter! ¡Peter, arriba! ¡Vamos, dime algo, por favor! ¡Paramelo! 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 ¡Esto es demasiado brufo! ¡Por ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Mamá! No, 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 no puedo, respira ¡Rápido! ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Piensa! ¡Se me espalda! ¡La tengo! ¡Mamá! 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 ¿Estás bien? ¿Qué ha hecho, hijo? ¿Estás bien? Sí, 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 estás, estás bien Estoy bien, mamá, estoy bien ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien Estaré bien, yo estaré bien Bien, escucha, debo encontrar a papá, ¿está bien? No ¡Mamá! ¡Mamá, no! Papá está ahí, lo encontraré No, 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 al contrario ¡Estaba aquí! ¡Qué demonios! ¿A dónde crees que vas? ¡Wow! ¡Qué escenita! ¡Qué escenita bárbara! ¡Qué escenita bárbara! ¡Sí, tío! ¡Qué escenita bárbaro! ¡Qué escenita bárbaro! ¿Dónde hay gente? La verdad es que este muchachito tiene sus pantalones bien bien puestos. ¡Papá estaba justo aquí! ¡Debo ayudarlo! ¡Te atengo, papá! ¡Te voy a encender! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Suficiente! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Wow! ¡Qué escena emotiva! ¡Qué escena emotiva de verdad que sí! Me recuerda mucho a la escena de la película de Batman Dark Knight, entiendo, o la de Rice. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora! 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 Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces, pero... solo quería decirte... sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? ¿O el tiempo cura todo? ¿O tranquilo? Es parte del plan divino. Lo siento, solo quería ayudar. Lo sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. No sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No. No puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. ¡Pero te lo juro! ¡Él es el sujeto! Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes. Anotado. Hola, soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien. Te conozco muy bien. Deberías darte un respiro. ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna vista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que esté escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective en sobreinterrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Hmm, suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. Wow. Estamos en Harlem, la ciudad de Luke Cage. ¿Saldrá Luke Cage? ¿Saldrá Jessica Jones? ¿Saldrá Daredevil? ¿Iron Fist? No, lo sé. Pero... Recordamos que esos Defenders son un dano mayor, So, yes. Ojalá supiera quién hizo esta historieta sobre mí. ¿El chico tiene futuro? Hmm. Aquí están varios de las mochilas. Este... Hay algo aquí que no hemos visto, que son, por ejemplo, los periódicos. Y tampoco está la... ¿Verdad? Bueno, ahí están los Daily. Pero obviamente esto no. Ya tenemos la grabadora. Ok, cool. que por lo menos ahí entonces se puede distinguir un segundito una bomba en el camión debo alejarlo de los civiles que no traían licencia que hace cada una de las investigaciones hay mucho 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 que hacer en el juego y eso me eso me trivea de la que tengamos muchas cosas que hacer en el juego esta cool sabemos que este es Harlan este es Central Park ah, diablo, Central Park no lo hemos sacado todavía y este es Upper West, este es Upper este es Midtown este es el Kitchen Finwich Distrito Financiero y Chinatown entonces, ok ya básicamente estamos completando nuestro mapa deberíamos completarlo un chispitito más pero nada vamos, vamos a completar esta acá a todas las unidades entrada ilegal en progreso llevo un reporte desde Morningside Heights cambio ok, ya tenemos esto acá también chanf, atrapé la paloma sin querer chanf, atrapé la paloma sin querer chanf, atrapé la paloma sin querer chanf, y as�ó chanf, y as istiyorum Ahí estamos, yes Esa de las palomas está super cool Pero este Está cool Pero vamos a ver entonces Qué podemos hacer en cuestión de los trajes Si podemos comprar más trajes No, todavía Porque tendríamos que ver cómo podemos hacer Lo de la Oh, wow, qué cool Lo de la base, obviamente Cómo hacemos lo de la base Para nosotros poder verla jugar Y estar super bien En esa cuestión de la base So, vamos a ver cómo podemos hacerlo Hay tantos trajes en el juego Creo que son 28 Solamente tenemos el 30% Ah, este no lo hemos comprado Los de las bases me imagino Me imagino, no Los de las bases va a ser Con lo de las coronas Pues con lo de las coronas Y como nosotros no hemos hecho Con lo de las coronas Pues Básicamente Es por eso Uno de estos días Voy a crear una tela Que absorba las ondas de luz Y de sonido Un traje de sigilo Sería muy útil Vale Vale Como que Spiderman tiene tantos problemas Kimping, ahora los Demons Ahora tiene los Memorales también No, 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 no